Oye, hoy trabajaremos en los hombros, espalda y músculos del pecho. Como siempre, empezaremos con un buen calentamiento. Ah, y necesitas una pequeña toalla, unas mancuernas o un par de tus amigos. Tranquilo, solo bromeo. Y tal vez una botella de agua para el entrenamiento de hoy. Empezaremos con lagartijas con retroceso. Toma la posición normal de lagartijas, pero extiende las piernas un poco más. Tus abdominales, pectorales, tríceps y deltoides deberían involucrarse. Ahora baja lentamente, pero al subir empuja tu cuerpo hacia los tobillos. Es un gran ejercicio para desarrollar la fuerza de empuje y también activa tu zona media. La clave para hacer este ejercicio es la velocidad. Baja y retrocede hacia atrás muy lentamente. Haz este ejercicio por 45 segundos. Luego tendrás 15 segundos para descansar. Por cierto, el récord mundial de lagartijas en 24 horas es de 46.001. ¿Puedes superar eso? Yo no. Ni siquiera lo intentaré. Oye, tendrás que ganar mucha masa muscular para poder ensancharte. Muchos te dirán que debes seguir una dieta estricta y dejar la pizza y la Coca-Cola. Pero, ¿qué pasa si te digo que eso no es necesario para nada? Quédate hasta el final y veremos cómo ganar masa muscular sin limitar tu dieta. Próximo ejercicio. Lagartijas en pica. Asume la posición de un perro mirando hacia abajo. Tus hombros deben estar justo encima de tus manos. Ahora empieza a hacer lagartijas. Asegúrate de que tus codos se doblen hacia tus costados. De esta forma, este ejercicio será lo más efectivo posible. La actividad física aumenta el nivel de las hormonas de la felicidad. Las endorfinas. Así que serás más feliz y productivo. También aumenta la producción de las células responsables de la memoria y el aprendizaje. Y hablando de tu cabeza, ten mucho cuidado. Baja al nivel en el que puedas tocar suavemente la frente con el suelo. No necesitas moretones en tu cara. Este ejercicio se llama Superman. Así que imagínate volando por la ciudad y salvando a la gente ahora mismo. Acuéstate boca abajo en el suelo. Extiende tus manos hacia adelante en forma de letra Y. Aprieta tus glúteos y músculos de la espalda baja y comienza a levantar tus manos a un nivel por encima de tu pecho. Luego, bájalas lentamente y llévalas a su posición inicial. Y asegúrate de no enredarte con tu capa. Ahora vamos a la posición de plancha alta. Manos a la anchura de los hombros. Baja el brazo izquierdo hasta el codo y luego haz lo mismo con el brazo derecho. Ahora deberías estar en la posición de la barra encima de tus codos. A continuación, coloca la palma de tu mano izquierda en el suelo y empuja hacia arriba. Repite lo mismo con tu mano derecha. Ahora acuéstate boca abajo de nuevo. Extiende los brazos delante de ti y levanta las piernas un poco hacia arriba. Siente lo tensos que están los músculos de la espalda. Ahora mueve tus brazos haciendo el círculo lo más amplio posible. Luego vuelve a la posición inicial. Para el siguiente ejercicio, toma una mancuerna ligera. Si no tienes una, una botella de agua te servirá perfectamente. Ponte en una posición de plancha alta, pero abre las piernas más, ya que necesitarás controlar el equilibrio. Ahora toma la botella con la mano derecha y levántala de costado hasta el nivel de tu cuerpo. Mantén tu mano en esta posición por unos segundos. Es difícil, pero efectivo. Controla la velocidad. Tómate tu tiempo. Si eres un principiante, no uses una mancuerna o botella de agua pesada. Haz este ejercicio sin peso. En una semana te sentirás mucho más seguro y podrás experimentar con pesas. Ahora regresa a la posición original. Toma la botella con tu mano izquierda y repite el ejercicio. Vuelve a la posición de plancha encima de tus manos. Primero colócalas debajo de tus hombros y luego inclínate hacia adelante tanto como te sea posible. Sienta la tensión en tus músculos. Detente cuando llegues al límite. Debes mantener esta posición por 45 segundos. Por cierto, el récord mundial en posición de plancha es de más de 8 horas. Eso es tanto como volar de Nueva York a Ámsterdam. Solo que sin avión ni atrapado en el suelo. Para el siguiente, toma una pequeña toalla. Acuéstate en el suelo y estira los brazos hacia adelante. Toma una toalla para que tus manos estén un poco más anchas que tus hombros. Ahora estira la toalla tanto como puedas. Para una mejor eficiencia, puedes levantar las piernas un poco. Esto trabajará tus abdominales y músculos de la espalda. Ahora que tus manos están tensas, mueve la toalla hacia tu pecho. Luego vuelve a tu posición original. Acuéstate de espaldas. Abre las piernas al ancho de tus hombros y pon las manos a los costados con las palmas hacia arriba. Ahora mueve los codos el uno hacia el otro. Haciendo que la parte superior de tu cuerpo se levante, tensando los músculos de la espalda. Coloca la toalla debajo de tus codos para mayor comodidad. ¡Felicidades! Eso es todo por hoy. Ahora sí que puedes alabarte a ti mismo. Solo unos consejos generales más para el final. La disciplina es la clave del éxito del entrenamiento. Eso no significa que tengas que practicar todos los días a la misma hora. Tres o cuatro veces a la semana será suficiente para conseguir la forma corporal que quieres. Como prometí, hablemos de la masa muscular. Primero tenemos que averiguar cómo trabajan los músculos durante el entrenamiento. Cuando entrenas, dañas un poco el tejido muscular. No te asustes. Ese es el propósito de los ejercicios. Tu cuerpo lo siente y comienza a repararse rápidamente. Se unen las fibras proteínicas nuevas y viejas. Así es como los músculos se hacen más fuertes y grandes. Pero para que crezcan, necesitas mantener un cierto nivel de proteínas. Tiene que ser más alto que la tasa de su descomposición en los músculos. En este punto, necesitas seguir una cierta dieta. En pocas palabras, consumir más proteínas. Y eso se convertirá en masa muscular. Si haces ejercicio, claro. Pero hay un límite a la cantidad de masa muscular que puedes acumular. Es un límite genético. Así que después de un tiempo empezarás a engordar, no a ganar músculos. La cosa es que una persona no necesita tanta proteína. La cantidad diaria recomendada para los hombres es de 55,5 gramos y 45 gramos para las mujeres. Y ahora voy a demostrarte que no tienes que renunciar a la comida sabrosa para cumplir con ese estándar. Por ejemplo, tomemos un desayuno promedio. Huevo, tostadas y, seamos honestos, un trozo de tocino. Un huevo mediano contiene unos 6 gramos de proteína. Comerás unos 13 gramos más con una tostada y un trozo de tocino te dará unos increíbles 37 gramos de proteína. Añade a eso el almuerzo, la cena y un ligero tentempié a la mitad del día y verás que ya estás consumiendo suficientes proteínas para convertir todo eso en masa muscular. Ahora vemos que la nutrición proteínica deportiva no es necesaria en lo absoluto si quieres poner tu cuerpo en forma. Pero todavía tienes que mantener un cierto equilibrio. Si excedes la norma de 55,5 gramos para un hombre dos veces, será perjudicial para tu salud. Además, empezarás a engordar. ¿Quieres ser ancho de músculos, no de grasa, verdad? Muchos en el gimnasio que comen montañas de proteína con carne afirman que la comida vegetariana no te permitirá ganar la masa muscular deseada. Eso tampoco es cierto. El tofu, frijoles, leche de soya y otros alimentos vegetarianos contienen suficientes proteínas para convertirse en músculos. Así que es mejor seguir la dieta normal a la que estás acostumbrado. Solo si no comes solo pizza, claro. Come carbohidratos con almidón. Puedes encontrarlos en las papas, el arroz, la pasta, el pan y otros productos. Esas cosas deberían representar un tercio de tu dieta total. Intenta añadir uno de estos productos a cada comida. No te olvides de las frutas y verduras. Pueden estar frescas, congeladas o incluso enlatadas. 80 gramos de fruta o verdura con cada comida te darán la cantidad adecuada de fibra. Pero lo más importante es que contienen vitaminas. Este programa de ejercicios está diseñado para 28 días y es perfecto para principiantes. Cuando te sientas más seguro, empieza a experimentar y haz los ejercicios más complejos. Añade peso extra a tus lagartijas, aumenta la velocidad o el tiempo de cada ejercicio. Empezarás a notar el efecto del entrenamiento en una semana.